De salud, bien, ya salió todo bien, hoy me saqué las vendas, me vi la cabeza y esperé mucho tiempo para verme la cabeza completa. Y sentimentalmente, emocionalmente, no, ya la verdad que estoy cansado. Pablo Amaya es el chico del milagro en medio de la tragedia de Alta Córdoba. Pero a seis meses, después de superar con éxito la segunda operación reconstructiva del cráneo, su sentimiento es ambiguo. Feliz porque salió del hospital, pero muy triste porque volvió a vivir en el hotel. Y ya estoy cansado, quiero estar en una casa, en una hogar. ¿Qué cosas te cambiaron, además de tu salud, obviamente no hace falta decirlo, el estar acá? Todo, acá no podemos recibir gente, nada, mi vida por completo. Con 15 años, Pablito perdió mucho más que su casa. Esa noche se fue parte de su vida y por eso quiso compartir el dolor con una carta en el Facebook. Allí agradece a los que se preocuparon por su salud, pero también dice que emocionalmente no está muy bien. La primera vez me acuerdo que estaba contento porque empezó el verano y no sabía qué es lo que me esperaba. Pero ahora ya estoy cansado, quiero ir a casa, quiero tener mi espacio. Por ahí estoy en mi pieza, con mi mamá estoy. Por ahí estoy tocando la guitarra, pero no estábamos cómodos, quiero tener mi espacio. Desde hace seis meses, Pablo, sus dos hermanas y su madre, viven en un hotel que les paga la provincia en pleno centro de la ciudad. La mujer reconoce ese gesto, pero advierte que con su jubilación por invalidez, perdió la visual en un 80%, es el único sustento y siente que el castigo de la explosión ya es insoportable. Un accidente en una moto, el que va en la moto es responsable y sabe, por más trágico que sea. Las inundaciones, terrible, pero es un fenómeno de naturaleza donde nadie es responsable. Pero lo que pasó con Pablo, tiene responsables con nombre, con apellido, y es producto de la codicia, de la ambición desmedida, de la irresponsabilidad, yo creo que de la locura de un grupo de seres humanos.